Porque así, repentina, repentina fue esta decisión, esta ruptura de Bradley Cooper y de Irina Shaik. Pues, o sea, se empezó a especular mucho de como las razones por las que se estarían separando. Le están dando nombre propio a esa ruptura, Lady Gaga. Es que la pillaron, la pillaron así saliendo en punticas. Aquí hay algo muy grave de por medio, es la custodia de la hija entre Bradley Cooper y entre Irina Shaik. Y ya cuando hay hijos de por medio, el asunto se pone color de hormiga. El asunto está trascendiendo porque los fans de Irina Shaik están culpando a Lady Gaga, la están relacionando con Bradley, le están lanzando ataques en redes sociales. Y claramente, mi amor, entre cielo y terreno no oculto. Así que si esto es verdad, dentro de poco vamos a terminarnos enterando. Ojalá no sea así. Porque qué pesar. Sí, qué pesar, pero dónde llega a ser verdad. O sea, no sé ustedes qué opinan, pero los hijos son de su mamá. Los hijos tienen que estar con su mamá. No, la niña se fue con la mamá. Tienen que estar con ella y pues ya el qué, pasará a ser el padre que provee. Oye, nuevamente la imagen de Irina de Lady Gaga saliendo de la casa de Bradley Cooper. Ustedes saben, ustedes saben que Irina Shaik fue novia mucho tiempo de Cristiano Ronaldo. Sí. Ella fue casi su esposa. Mira, y esa relación no. Pero qué buen gusto tiene nuestra amiga. Pero ella va de la arte, va atrás. Yo voy a decir una cosa. Mi querido Bradley. Yo también, yo me quedo con Cristiano. Bueno, no, es que la amiga Irina le ha ido como, pero como regular, porque se enamora, pero los hombres le rompen el corazón. Pero pasa bueno, si sea por un ratico pasa muy bueno. No, Pochi, pero después de la presión. ¿Qué será Irina? Hay que recomendarle algo. Oye, me preocupa. Me preocupa porque la Lady Gaga es famosa por coleccionar rocas de compromiso. Por la que es una persona que tiene que ser desafada por compromise.